¡Cuánto, cuánto! ¡Moseo! ¡Montámonos, no hay en go! ¡Nario, el barrio del Carmen! ¡Muchas al aire de Barranca! ¡Eso pía de Barranca! ¡Muchas al aire 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 de Barranca! ¡Carolay de Chandra! ¡James! ¡Irania! ¡Dariag Navarra! ¡Somos de Kimberley! ¡Muchas al aire de Barranca! ¡Carina y venga del programa! ¡Irlanda Espinosa! ¡El centro de Punta Arenas! ¡Respeto a la señora que vive del vigorón! ¡Vamos directo! ¡espero todos los momentos para el cantó! ¡Para ustedes! ¡Ha sido muy duro! ¡La preparación que antes, todos! ¡Tienen todo nuestro apoyo! ¡¡¡Todo nuestro apoyo! ¡Tanto en la parte de la parte de Secretaría Ejecutiva! ¡La Junta Directiva! ¡Y van a ver que más instituciones se van a interesar en invertir en el Deporso! pero la motivación tiene que ser esta el principio de un cambio el cambio con Brava de Palabra Punta Arenas tenemos material humano suficiente para poner en alto muy grande el nombre de Punta Arenas ya que estoy yo para disfrutar me voy a pasar a la tienda para gozar me voy a llevar la bolsa y traer todas las medallas de allá en San José que te mantén porque el puerto ya llegó que te van todos porque el puerto ya llegó que te van todos porque el puerto ya llegó que es amor y vamos a y ole bueno, bueno, bueno mirando al mar mientras llega el atardecer y tus ojos empiezan a brillar aquí con los compás se puede improvisar no, no, no no no